Las ventas son la gasolina de todo negocio y todo empresario, emprendedor debe capacitarse y capacitar sus fuerzas de ventas. Pues hoy les queremos recomendar este sitio en internet donde hay una capacitación 100% virtual de 0 a 100 y se llama www.entrenamientoenventas.com Ahí hay videos, exámenes, información, diapositivas e inclusive la posibilidad de enviarles preguntas a los profesores Uno se escribe, le envían un usuario y una contraseña, así que muy recomendado este servicio de entrenamientoenventas.com Por hoy hemos llegado a la parte final de nuestro programa, quédense en la sintonía de nuestro canal ¡Gracias!